Andale pues, seguimos saludando por ahí a toda la raza, su compa Tomás Estrada Muy contento de estar recibiendo por acá todos estos mensajes que tenemos por aquí en el Face Estamos aquí al pendiente, que no se le olvide que estamos al pendiente macizo del Face Contestándole personalmente Vamos a mandar otro saludo que dice Saludo, claro que sí, manda saludos, esto no dice para la gente que te apoya Claro que sí, dice saludos, mandamos saludos para todas las plebitas Y a todos mis compas que pues nos apoyan macizos por ahí en el Face Y en todas las redes sociales, saludos a mi compa y a todas las plebitas que están al pendiente de la carrera Su compa Tomás Estrada, con mucho gusto dice Canta un pedacito de la canción de Detonación al Viento, algo lo más nuevo también por ahí del disco Claro que sí, y dice esto más o menos así Vámonos para la sierra a pasar fin de semana Alisten a las plebitas y botellas de bujanas Hay que despejar la mente para trabajar con ganas Quiero que lleven las fotos y también a los caballos Quiero pasearme tranquilo y amigos acompañados Que mi gente esté al pendiente y no quiero nada extraño Claro que sí, quedamos con algo de lo más nuevo Detonaciones al Viento, su compa Tomás Estrada Y jálese pariente